Ramoncito encima roja encima roja zapateaba jorojo que tocaba canela por el barro a la rodilla se enrollaba el pantalón para bailar las muchachas en la sala comentaban y el taparón se alegraba cuando bueno le tocaban el tambor y canela balanceando la cabeza les tocaba con destreza embargado de emoción sacude Ramoncito Ramoncito encima roja zapateaba jorojo que tocaba canela por el barro a la rodilla se enrollaba el pantalón para bailar Ramoncito encima roja zapateaba jorojo que tocaba canela por el barro a la rodilla se enrollaba el pantalón para bailar las muchachas en la sala comentaban y el taparón se alegraba cuando bueno le tocaban el tambor y canela balanceando la cabeza les tocaba con destreza embargado de emoción ¡Haz de opposed! más deались este фильм o ¡Faara, da, 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 de läditorio que itensi Gracias por ver el video